Es la hora de la democracia representativa. Los españoles y españolas eligieron a 350 diputados y diputadas para formar gobierno. Y como primera fuerza política en escaños, el Partido Popular tiene la obligación de intentar la investidura y articular una mayoría parlamentaria sobre la que descanse un gobierno estable. Tiene posibles socios ideológicos para lograrlo. Hay una mayoría parlamentaria conservadora en la Cámara. Aunque hay que reconocer, eso sí, que todos esos posibles socios conservadores defienden también un cambio en las políticas del Gobierno de España. Así que no puede ocurrir, no debe ocurrir lo acontecido en la pasada legislatura. Mariano Rajoy tiene la obligación de intentar la investidura. Como segunda fuerza de este país, le exijo que esta vez sí, asuma su responsabilidad y ponga en marcha el reloj de la democracia. Un compromiso inédito e histórico que asumió el Partido Socialista durante la pasada legislatura ante la sorprendente decisión del señor Rajoy de escaparse deliberadamente de su obligación política y moral. Pero, compañeros y compañeras, pasadas dos semanas desde las elecciones, los pasos dados por el señor Rajoy son muy preocupantes. A día de hoy, el señor Rajoy no ha anunciado públicamente su voluntad de acudir o no a la investidura y hay que reconocer, eso sí, un cambio trascendente en su forma de actuar. Tras las anteriores elecciones, el señor Rajoy optó por no hacer nada, por no decir nada y por alargar todos los plazos posibles. Hoy la situación es distinta. Es cierto que tampoco ha hecho nada, pero sí ha dicho algo. Nos ha dicho y nos ha exigido al resto de partidos políticos que le solucionemos su problema y, a ser posible, antes de agosto, que se quiera ir de vacaciones. Pues el Partido Socialista también tiene una exigencia para con el señor Rajoy. Le exijo al señor Rajoy que se ponga a trabajar de verdad, que anuncie cuanto antes su voluntad o no de acudir a la investidura, que construya una oferta programática que le permita ganarse apoyos entre sus aliados naturales, entre los que no está el Partido Socialista, y que no espere a que el resto de partidos políticos le resolvamos su problema.